Desde aquí en Río Negro, en Antioquia, ha terminado el puesto de mando unificado con el presidente Duque a nivel nacional y estamos con el señor gobernador de Antioquia. Seguimos en esa tarea, en ese compromiso de restablecer el orden, la tranquilidad y garantizar que esa campaña de constreñimiento a la movilidad y a la actividad comercial de los reductos del Clan del Golfo, por supuesto, no continúe. Se han tomado varias decisiones. En primer lugar, profundizar el acompañamiento a la reactivación comercial. Ya iniciaron los patrullajes conjuntos de nuestra policía y de nuestro ejército en la mayoría de cabeceras municipales y progresivamente se retoma el orden y la tranquilidad. En segundo término, la protección de las vías. Ya iniciaron las caravanas, más de 117 caravanas, más de 5.100 automotores acompañados, 40.000 toneladas, ya han fluido por las vías de Antioquia, Córdoba y Sucre especialmente. Y, por supuesto, esperamos seguir en esa reactivación con acompañamientos de patrullajes en las vías y también helicoportados a lo largo del departamento de Antioquia. Por supuesto, se reforzó hoy el mensaje, la importancia de seguir capturando y judicializando a aquellos que han cometido esos crímenes y delitos de constreñimiento. 80 de ellos ya han sido capturados y están en proceso de judicialización y serán llevados a la justicia. No permitiremos que sigan cometiendo esos delitos en contra de los antioqueños y especialmente en Urabá. Y, finalmente, se reforzó por decisión del presidente Iván Duque la presencia de pie de fuerza aquí en Antioquia. Llegan mañana 1.200 hombres desde esta noche y mañana de nuestro Ejército Nacional para reforzar las tropas, patrullajes conjuntos. Adicionalmente, a partir de mañana llegan 700 hombres de nuestra policía para acompañar la presencia de seguridad en cabeceras municipales. Seguimos adelante, juntos, apoyando a Antioquia, que puede confiar en sus soldados y policías que han estado aquí antes, ahora y siempre para restablecer la seguridad y la tranquilidad y hacerlo de forma conjunta. Señor Gobernador. Señor ministro, corroborar ese acompañamiento y ese trabajo unidos. Hemos tenido la oportunidad de tener la compañía suya en un consejo de seguridad en el Urabá antioqueño y hoy aquí en Río Negro. Y esos anuncios que usted nos ratifica acerca de la llegada de casi 2.000 hombres de ejército y policía para reforzar el patrullaje y la protección a las caravanas y a los ejes viales y para reforzar los patrullajes conjuntos en las cabeceras municipales son trascendentales para seguir enfrentando este reto de esta organización criminal y el mensaje que le enviamos desde aquí en forma conjunta a los antioqueños es ese que el señor ministro ha ratificado. La justicia, la justicia, la verdad, el orden se han impuesto y se van a seguir imponiendo en el departamento de Antioquia con este trabajo conjunto entre gobierno nacional, gobierno departamental, gobiernos locales y con el apoyo institucional de la fuerza pública y las comunidades.